Bienvenidos al espacio de alimentación y cocina de Ramfit. Hoy les traje para hacer una polenta grillada. Vamos a acompañarla también con una ensaladita de verdes, unos tomates cherry asados, así que les voy a ir mostrando los ingredientes. Acá tenemos la polenta, agua, el queso de un tartar descremado, sal, queso rallado, los tomates cherry y las hojas verdes, que tenemos también un mix con rúcula, lechuga, y ahí lo que ustedes quieran incorporar que sea verde y que sume para armar una ensaladita acompañando esta polenta grillada. Vamos a ir empezando, ya lo más importante es mandar los tomates al horno, que los vamos a hacer bien fácil, así los vamos a condimentar con un poquito de aceite de oliva, sal y los mandamos al horno así como están. Van a ver que quedan asados riquísimos, como para poner arriba de la polenta grillada, que ahora les voy a ir mostrando cómo hacer. Ya tenemos los tomates cherry en el horno para que se hacen y acá ya tengo el agua que una vez que rompa el bor, vamos a empezar a hacer la polenta. Simplemente vamos, acá ya tengo medida la polenta y le vamos a agregar para que tenga más cremosidad, un queso de untar descremado, la idea es que sea descremado para evitar agregarle más cantidad de grasa a esta preparación y que más que nada sea una fuente de carbohidratos y también que tenga fibra a través de las lechugas que vamos a incorporar y el tomate cherry. Pero evitamos quesos más grasosos y también por ejemplo para el queso rallado, para darle también cremosidad como les decía e intentar que sea alguno también magro. A ver, con los quesos magro lo importante es que si ustedes ven cada 100 gramos van a tener entre 10 y 20 gramos de grasa cada 100 gramos así que intentar de los que sean más que nada cercano a los 10 gramos de grasa que esos son los más magros que hay en el mercado. Así que bueno esperamos a que rompa el bor y ya vamos a empezar revolviendo, tirando la polenta. Ya tenemos la polenta pronta, si ven, vieron que se hace en un segundo. Así que revuelvan bien, rápido, atentos. Una vez que ya se absorbió así todo el agua y quedó como espesita, la podemos llevar a una fuente, que la idea es acá lo vamos a dejar enfriar. Arman una capa de polenta, la vamos a dejar enfriar y una vez que enfrío ahí sí vamos a cortar como unos bloques de polenta y lo vamos a grillar y ahí vamos a tener nuestra polenta grillada. Ya tenemos fría la polenta, recuerden envolverla bien en film para que no se les arme una costra como digamos del frío de la heladera. Miren como queda, queda como un bloquecito, ven, que incluso lo podríamos levantar así. Entonces la idea acá es, vamos a cortarla en cuatro y yo ya tengo acá este grill caliente que con un poquito de aceite de oliva, que con un poquito de aceite de oliva lo vamos a dorar bien de los dos lados. Ven como queda así, como un cuadradito, intentenlo hacer de un grosor de más o menos de un centímetro. Vamos a poner el aceite acá en nuestro grill, un poquito nomás para que no se nos pegue y para que dore bien. Lo esparcimos con un papel y ahí ya nos vamos directo a dorar. Está buenísima esta receta porque es bastante rápida la polenta, es una preparación rapidísima y es hacerla un poco diferente. Siempre la comemos como así en caliente, así como comida de olla y bueno, acá está bueno para sumar carbohidratos a nuestra alimentación. Recuerden que yo soy muy insistente en esto, deportistas, está buenísimo, que lo incorporen de maneras diferentes. Cada cereal tiene sus propiedades diferentes, así como el arroz, la quinoa, bueno la polenta. Acá también es un carbohidrato súper valioso, que no aporta mucha cantidad de grasas y por eso les decía lo de los quesos, intentar que también sean magros. Entonces vamos a tener un almuerzo o una cena súper rápida, principalmente fuente de carbohidratos y que vamos a terminarle de dar una cantidad de vitaminas y minerales y también fibra con las verduras que estamos preparando, la ensalita de verdes y los tomates chas. Miren cómo quedaron estas polentas grilladas. Al agregarle queso, queso de untar, van a ver que es una polenta bastante cremosa, no es que nos queda como un bloque así duro de polenta. Entonces hay que manipularlo ahí con cuidado, pero ya los tenemos pronto servidos. Ahora vamos a agregarle los tomates asados que quedaron tremendos, con el aceite de oliva, con un poquito de sal, vamos a ponerlos así por ahí. Y terminamos con nuestras hojitas de verde, que tenía rúcula también. Vamos a agregar un poquito, por acá. Se nos cayó un poco. Y nos queda tremendo plato para lo que les decía antes, almuerzos, cenas que quieran hacer algo diferente, un poco más rápido. Nada, y también estos tomates cherry así al horno, anímense a probarlos también en otras preparaciones o como sustituto muchas veces a la salsa de tomate. Bueno, pueden usar así tomates asados. Espero que les haya gustado la receta, que se animen a hacerla. Cualquier cosa nos pueden comentar por YouTube o por Instagram si tienen ganas que hagamos alguna receta en particular. Saben que esta receta queda subida en el canal de YouTube de Ramfit y si no, cualquier cosa en Instagram me pueden encontrar a mí por Nutriendo la Cocina. Nos vemos la próxima. Para esta polenta grillada con cherries asados y ensalada de verdes vas a necesitar 200 gramos de polenta, 600 gramos de agua, 50 gramos de queso magro, 2 cucharadas de queso de untar descremado, sal y pimienta a gusto, mix de lechugas, tomates cherry y aceite de oliva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!